Un golpe directo en el alma te dejó sin reaccionar El día en que descubriste tu nueva identidad Veías la luz encendida en un cuarto vacío La corralada en un rincón escondido Que no se ahogue tu esperanza en un mar de penas Que no se ahogue tu esperanza en un mar de penas Que no se ahogue tu esperanza en un mar de penas Que no se ahogue tu esperanza en un mar de penas Tu cara de tristeza es una herida en mi corazón Tenías la mirada fija en ninguna dirección Perdida en las horas eternas de un sueño interrumpido Desesperada en la noche acelerando los latidos Que no se ahogue tu esperanza en un mar de penas Que no se ahogue tu esperanza en un mar de penas Que no se ahogue tu esperanza en un mar de penas Que no se ahogue tu esperanza en un mar de penas Que no se ahogue tu esperanza en un mar de penas ¡Gracias!